¿La prueba de doping se hace necesaria o urgente para usted, Carlos? Yo creo que es necesaria, igual necesaria en cada partido. Antes se hacía, no sé por qué ha cambiado eso, pero como te repito, creo que es muy cara. Eso es lo que he escuchado yo, que es muy cara la prueba de doping, pero es muy necesaria. Es necesario para que no nos vuelva a pasar lo mismo que le pasaron al chico este de la España. Creo que es importante para el fútbol hondureño que no hayan más casos de ese tipo de cosas. Y asesorar más que todo al jugador, sabiendo que tenemos un médico y el que le puede decir que ponerse a uno. ¿Ha visto usted algunos casos raros así, digamos, de futbolistas que dan más de lo normal en los partidos? ¿Y qué es en donde queda la duda muchas veces? No, yo qué te puedo decir si cada quien es dueño de la verdad, de su cuerpo. Y pues realmente no te puedo decir quién da más, quién da menos. Ellos sabrán si pasan esas cosas ahí. Pero bueno, lo único que te digo es que tienen que ser necesarias las pruebas doping aquí en Honduras. Evitando, lógicamente, fracasos a nivel internacional. Dígamelo así, de este muchacho del Real España que desafortunadamente por automedicarse salió positivo. Sí, es lo que te digo. Es lamentable por lo mismo. Porque nosotros como futbolistas estamos expuestos a cualquier medicamento. Pero siempre y cuando vaya con una receta, con una plática del doctor que te diga vas a tomar esto, esto y esto. Pero creo que la conversación, lo que escuché de él fue que dijo que él se la tomó porque tenía una herida. Pero bueno, ese es el asusuramiento que te digo, que nosotros tenemos que necesitar respaldar al jugador. Respaldarlo, ubicarlo en esos casos cuando uno quiera tomar algo o medicarse automáticamente así, no se puede. Entonces un doctor tiene que estar en el club, creo que lo tiene el Real España. Pero bueno, son cosas que pasan lastimosamente y pues así es nuestro fútbol aquí en Honduras. Gracias, Carlos y Eric Costley en la red social del Facebook y del YouTube de Américo Navarrete. Listo.